Bueno, vine acá a visitar las amistades mío, los amigos que yo tengo acá en Misiones, que hace como 18 años que no estaba acá, entonces siempre así a Rocky y Gaby que va a venir este año, porque realmente como estaba trabajando en una empresa allá en Estados Unidos, nos da muchos días las vacaciones, justamente lo planificar el viaje, para que coge un año para planificar, para que esté aquí para menos 8 o 10 días, para entonces correr a lugares donde yo jugaba y donde yo lo tengo mucha amistad. Y te encontraste con una situación muy diferente a lo que dejaste hace 18 años. Sí, sí, es verdad que me queda en pacto, porque es verdad que es un cambio drástico para bien, tú sabes, de costanera y cómo progresó a millones, porque este no, ni nada que ve, hace 18 años atrás, pero la última vez cuando estuve acá, estaba mirando porque estaba poniendo construcción de todos los obras acá, pero todavía no había terminado, y ahora lo veo en la parte que está terminado y que era muy, es verdad que me queda muy contento que ve lo que he progresado tanto. Pasaron tantas generaciones y por ahí pocos saben lo que hiciste y lo que provocaste en tu estadía acá en Misiones. ¿Vos dimensionaste lo que significaste en su momento en Luis Fuerza, en el básquetbol misionero? Sí, le estaba hablando de eso porque mucha gente a lo mejor no se acuerda o no se sabe de la idea, de la importancia de Luis Fuerza, porque, por ejemplo, yo retomé mi carrera de Argentina en Luis Fuerza porque estuve en Peñorol como mitad de temporada y la cosa no lo salió bien y salió de Peñorol y después me fui al país, entonces empiezo a jugar la vuelta en España y después ahí fui a jugar un mundial acá, entonces ahí me ofrecieron a jugar otra vez en Argentina. Y justamente por suerte tuve la oportunidad de venir a jugar en Luis Fuerza porque él había firmado un contracto para que jugara en Brasil con Oscar Smith, pero en la última hora ellos se tomaron la decisión y querían un centro, y como querían un centro y ahí es donde viene el ofrecimiento de Luis Fuerza. Y te dicen Luis Fuerza, posadas en Misiones, tuviste que investigar un poco primero. Sí, porque no sabía nada de acá abajo, único sabía que estaba cerca de la catarata y eso, y le preguntaba cómo estaba, y le preguntaba a la gente, le preguntaba a Rocky cómo estaba el clima, y me dice, no, el clima es mucho calor, igual, está bueno. Me gusta eso porque es muy parecido en mi casa en Puerto Rico. Entonces eso me llamaba mucho la atención. Estaba haciendo el día que él fui a buscarme en el aeropuerto, estaba mirando el solo básquet de revista, y le preguntaba a él dónde estaba el equipo de nosotros. Y estaba 16 equipos, y Luis Fuerza era 16. Y diablo, que se pone Luis Fuerza de último. Entonces yo decía a él que, que la revista decía que solamente depende mucho del extranjero, que va a ser el extranjero. Y justamente cuando empieza a arrancar los básquet, nosotros los primeros tres meses de la Liga Nacional estaba en el puntero. Y nadie lo creía eso, que estaba el número uno en la Liga, jugaba, clasificaron, paraba uno. Y fue un año excepcional, que la gente siempre juega a las 7 y media, a las 5 y media, la cancha estaba llena, no cabía más nadie. El Roque me decía que no hay más entrada, la gente quiere entrar y que no puede entrar, porque los bomberos siempre dicen que hay un límite para la gente de capacidad y no puede entrar a la cancha. Una primera ronda inolvidable donde todos los grandes cayeron acá, digamos, la localidad fue fundamental para esa muy buena primera ronda. Sí, sí, fue algo grande para nosotros, porque había ganado a Atenas, ganado a Boca, a Peñarol, la estudiante de Valle Blanca, tú sabes, ganaron todos los equipos, ¿sabes? Contemos además, para lo que hablábamos recién, era Atenas o el mejor Atenas que hubo, un Boca reforzado, Peñarol con Pichicampana, digamos, estamos hablando de una época gloriosa de nuestro baje. Sí, estaba hablando de la generación de Rado que tenía ahí, estaba empezando a hacer su carrera bien y nosotros ahí, ganando equipos así, fuertes, la gente se quedaba muy contenta con eso. ¿Y la segunda ronda qué pasó? ¿Las lesiones perjudicaron al equipo? Yo creo que se complicó todo, porque después ahí el Herb Blunt, Paco se leccionó a rodillas y después ahí yo me rompí la mano, yo estuve afuera como nueve, ocho partidos de A1, que yo no podía jugar, entonces después ahí, recién regresar cuando estaba clasificando para la quedar arriba y jugar el playoff con Boca y apenas perdemos ahí con ella los últimos juegos. Una lástima después del desenlace, ¿no? No se pudo mantener la plaza, lo que dejó un vacío grande en el básquetbol de Misiones. Sí, la verdad que sí, una lástima que no podía continuar, es histórico, pero hay veces en la vida que hay cosas pasan porque tiene que pasar y obviamente todo el mundo tiene buenos recuerdos de todo eso, porque siempre lo ves y tú lo ves que la gente recuerda la historia de los años que Luis Fuerzo jugaron acá. Contame, ¿cuáles fueron tus sensaciones de lo que consiguió Rubén mañana con la llamada Generación Dorada? Bueno, Rubén siempre estaba hablando ahorita de eso, que Rubén retomado su carrera como coach y yo también como extranjero en Luis Fuerza, eso todo empieza acá. Si no lo había hecho en las temporadas que hacíamos nosotros, seguramente después ahí él regresó a Atenas, yo regresó, jugaba en Boca y todo eso. Es como que se reinventaron acá. Sí, reinventar las cosas y entonces ya, eso yo tiene mucho que ver con el trabajo que hicieron acá. Bueno, ¿y en la actualidad qué está haciendo Jerón? Bueno, yo trabajo en una empresa en Estados Unidos vendiendo Pest Control allá y también trabajo en una escuela privada que yo enseñaba niños, tengo como 100 niños que yo enseñaba al sexto, nenas y nenas todos los días, de trabajar en la empresa de mañana y después a la tarde a 6 a 9, entrenar a los chicos. Extrañas algo de Misiones, no sé, el mate, vi que pediste una media luna. Sí, media luna, la comida, el asado, las amistades, los amigos, tú sabes. Y la gente, tú sabes que la gente aquí siempre es buena calidad, siempre tiene buena memoria, las amistades y la gente acá en Misiones. Pico con el balón para Jimmy Carter, Pico poniendo presión en su defensa individual uno contra uno, ahí está Minsky que va de 3 a 3, el primero de la noche.